Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que yo soy violento pero no te olvides que yo no soy lento Dicen que yo soy celoso pero no te olvides que yo fui tramposo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente Dicen que soy aburrido pero cuando quiero lo que quiero es mío Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que soy muy antiguo porque no me gusta que tengas amigos Que llegan de madrugada y como son amigos que no pasa nada Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Dicen que es tiempo perdido, lo dicen de envidia porque estás conmigo Dicen que yo estoy errado, los que dicen eso porque nunca amaron Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo